Hola a todos. Bienvenidos a Curioseando Contigo. Hoy vamos a hablar de los experimentos sociales impactantes que han cambiado nuestra comprensión de la sociedad y el comportamiento humano. Estos experimentos nos ofrecen una ventana a las profundidades del espíritu humano y nos desafían a pensar de manera crítica sobre nuestro propio comportamiento. El primero de estos experimentos es el famoso experimento de la prisión de Stanford. Este estudio, llevado a cabo en 1971 por el psicólogo Philip Zimbardo, puso a un grupo de voluntarios en roles de prisioneros y guardias en un ambiente simulado de prisión. Los resultados fueron perturbadores. Los guardias rápidamente adoptaron comportamientos autoritarios, mientras que los prisioneros mostraron signos de estrés emocional severo. Este experimento demostró cómo las personas pueden adaptarse rápidamente a roles asignados y comportarse de maneras que normalmente consideraríamos inaceptables. También está el experimento de Milgram, realizado en 1961 por el psicólogo Stanley Milgram. Este experimento estudió la obediencia a la autoridad y reveló que la mayoría de las personas seguirán órdenes, incluso si esas órdenes implican herir a otra persona. Los participantes fueron instruidos para administrar descargas eléctricas a otra persona, que en realidad era un actor. Sorprendentemente, la mayoría de los participantes continuó administrando descargas, incluso cuando pensaban que estaban causando dolor severo. Otro experimento social impactante es el efecto espectador, o el experimento de la dama de Genovese. Este experimento fue inspirado por el asesinato de Kitty Genovese en 1964, donde supuestamente 38 testigos no hicieron nada para ayudarla. Los psicólogos John Darley y Bib Latané realizaron un experimento para entender por qué las personas no intervienen en situaciones de emergencia cuando hay otros presentes. Descubrieron que cuanto más grande es el grupo de personas, menos probable es que alguien intervenga. Finalmente, el experimento de la ventana rota, llevado a cabo por los psicólogos James Q. Wilson y George L. Kelling en 1982. Este experimento mostró cómo el desorden y la negligencia pueden llevar a un comportamiento delictivo más severo en una comunidad. Los investigadores dejaron dos coches abandonados en dos vecindarios diferentes, uno en un área pobre y otro en un área afluente. El coche en el área pobre fue vandalizado rápidamente, mientras que el coche en el área afluente permaneció intacto hasta que los investigadores rompieron una ventana. Luego, también fue vandalizado. Estos experimentos sociales nos desafían a reflexionar sobre nuestro comportamiento y nuestras suposiciones. Nos dan una visión profunda de la psicología humana y nos hacen cuestionar cómo podríamos comportarnos en situaciones similares. Esperamos que esta información te haya dado un nuevo punto de vista sobre cómo los experimentos sociales pueden ser impactantes y reveladores. ¡Hasta la próxima! ¡No olvides suscribirte!